Unas 200.000 personas se beneficiarán en Bluefields ante la inauguración de cuatro quirófanos equipados en el hospital regional. El miércoles estaremos inaugurando cuatro quirófanos quirúrgicos en el hospital de Bluefield, totalmente equipados con áreas de lavado quirúrgico, salas de espera de recuperación, entre otros, para atender en mucho mejor condición a 200.000 personas, mujeres y hombres, allá en Bluefield. La inversión es de 100 millones de Córdoba, cuatro quirófanos nuevos en el hospital regional Dr. Ernesto Sequeira Blanco del Caribe Sur, región autónoma, Bluefield. Además, unas 2.500 personas podrán asistir al nuevo puesto de salud en Bilwi, tras la reinauguración luego que había sido destruido por el paso de los huracanes Eta e Iota en el 2020. Y también, puesto de salud en la comunidad Guahuapar, inaugurándose mañana en Bilwi, un puesto de salud que fue afectado por los huracanes Eta e Iota. Y ese puesto de salud, ahora totalmente equipado, atenderá Dios mediante, con el favor de Dios y de su mano, en condiciones dignas a 2.500 personas, contando con consultorios, áreas de procedimientos, nebulización, unidad de rehidratación oral, cuartos para los médicos, salas de espera, servicios sanitarios, sistemas de captación de agua de lluvia y tratamiento de aguas residuales. Todo, todo en perfecto estado, nuevecitos para estrenarlo, sirviendo a la familia de Bilwi. También Nicaragua estará recibiendo medicamentos e insumos médicos de parte del Sistema de Integración Centroamericana Zika, mediante el programa que hace frente a la lucha contra la COVID-19. Agradecemos los medicamentos e insumos para laboratorio y mascarillas que estamos recibiendo mañana como donación, esto es del proyecto de cooperación salud pública, plan de contingencia COVID-19 región Zika, en el Centro Nacional de Biológicos, en Avis, será recibido y luego distribuido a todo el país. Tenemos 540.000 personas vacunadas en esta segunda fase, vacunadas y ya completando esquemas de vacunación. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.